Con el barrido que la Profeco está realizando para detectar irregularidades en los negocios de la isla, ya se han comenzado a colocar carteles de suspensión en diferentes comercios de la misma. Ante esta situación, el encargado de la unidad de servicios de Cozumel, Darwin Pech Cruz, nos habla al respecto. Mira, se ha visto que en los negocios que se han visitado, porque hay algunos que uno pasa y ve los sellos, se les suspende la comercialización de determinado producto por no estar cumpliendo con la ley. Si es un procedimiento donde ellos tienen que acreditarle a Profeco que han subsanado esa irregularidad y pedir que se le retire los sellos, esto no implica que ahí termine el procedimiento, es un procedimiento que sigue y se analiza si violó la ley va a haber una sanción económica. De la misma manera dijo que se han recibido quejas por parte de la población acerca de negocios con irregularidades, como por ejemplo no poner sus precios a la vista de los consumidores. Mira, no tengo yo esa información a mano, pero sí ha habido denuncias, quiero decirte que sí ha habido denuncias, se han canalizado al departamento que corresponda, ellos las verifican y emiten una orden de verificación que ya es directamente en la subdelegación. Por último, exhortó a la población para que se acerque a las oficinas de la Profeco para denunciar cualquier anomalía que se suscite en algún comercio de la isla. Sí, definitivamente es acercarse a la oficina de Profeco y poner la denuncia, lo que le pedimos a la comunidad que nos diga el nombre comercial y la ubicación exacta del negocio. Es muy fácil darse cuenta si una báscula ha sido calibrada o no, porque debe contar con un holograma visible. Información para Reporteros Sin Fronteras.